Marco, han asesinado a la candidata de Morena en el municipio de Celaya hace unos momentos. El día de ayer atentaron contra otra candidata de Movimiento Ciudadano en Guanajuato. Es sumamente lamentable lo que está ocurriendo en todo el país. Lo hemos señalado una y otra vez. Por eso le pedimos al Instituto Nacional Electoral que se marcaran los protocolos para el cuidado, para la seguridad. Este proceso electoral apenas ha iniciado y ya estamos hablando de 30 candidatos ejecutados. Esto es inaceptable. Candidatos secuestrados, candidatos golpeados, amedrentados, bajados de la contienda. Y es consecuencia. Lo que está pasando y lo que ocurrió aquí es exactamente consecuencia de lo que está ocurriendo en todo el país. Es indignante que en este momento el gobierno siga diciendo que su estrategia de abrazar a los criminales es la correcta. Es incorrecto que a los municipios se les haya, no reducido, eliminado el 100% de los recursos que era para las policías, para el equipamiento, para cámaras vigilantes. Es indignante. Lo que yo te diría es que esto está fallando en todo el país. Estamos hablando de 30 candidatos ejecutados en México. Ya son varios partidos en el mundo que han señalado que este proceso está en riesgo por la violencia. Nos han bajado candidatos en muchas partes del país. ¿Cuántos ejecutados más? Aquí es lo que le queremos decir al presidente de la república. ¿Cuántos candidatos ejecutados más? ¿Y no hay competencia de gobierno del estado aquí en Guanajuato? A ver, esto es crimen organizado. Ustedes saben perfectamente bien que es un delito federal. Y sin embargo, el gobierno asume su parte que le corresponde, pero el gobierno federal le quitó, no le redujo, le quitó el 100%. Los recursos a los municipios es responsabilidad y hacemos culpable de esto a López Obrador. ¿Y si no está haciendo nada la federación, como dice esto, entonces qué tienen que hacer? ¿Lamentablemente no están haciendo nada? ¿O así no tenemos que acostumbrar? No, no podemos acostumbrar. Por eso vamos a cambiar el rumbo del país. ¿Y nos tenemos que esperar hasta las elecciones? Necesariamente tenemos que cambiar el rumbo del país porque este gobierno no quiere corregir absolutamente nada. En vez de combatir al crimen, les da abrazos. Marco, ¿hay miedo entre los candidatos? ¿Han bajado candidatos en varias partes del país a Madrid que no pueden seguir en la Comisión? ¿Cuántos del Nación Nacional? Ya son varios en los diferentes cargos, desde diputados locales, diputados federales, senadores, no ha habido casos, alcaldes, muchos casos, regidores. A ver, este es un problema. El crimen organizado en muchos lugares simplemente decide quién lo puede participar. ¿Cómo en qué lugares? En muchas partes del país, como en Guerrero, como en Michoacán, como en Sinaloa, como en Sonora, como en Veracruz, como en Morelos. En Morelos, no amenazaron de muerte, dispararon contra nuestro candidato de Cuautla y han asesinado cuántos. Por eso, le digo al presidente López Obrador, cuántos candidatos más ejecutados en este proceso, que se está convirtiendo en su inicio en el más violento de la historia. Le exigimos al presidente de la República... ... ... ...